Vamos a agradecer la presencia una vez más en esta convocatoria. Es una jornada intensa de trabajo, pero yo creo que merece la pena. Esta reunión se ha trazado sobre todo y se ha constituido el grupo de trabajo. Un grupo de trabajo para abordar y definir lo que va a ser la tarjeta social. Acuerdo que además es un mandato de la conferencia de presidentes. La conferencia de presidentes tuvo una agenda social y trazó una serie de objetivos. Uno de los objetivos sociales fue abordar esta tarjeta social, definir y plantear. Hoy lo que se ha hecho es constituir este grupo de trabajo que pretende ser sobre todo la tarjeta social. Es una tarjeta de carácter universal. Así nos lo ha trasladado la ministra de Empleo. Y además de ser una tarjeta universal, pues será una tarjeta que aglutine las prestaciones de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales, pero también de la Administración General del Estado. ¿Qué va a permitir esta tarjeta social? Yo creo que, dado que va a ser universal y que va a ser un instrumento que va a aglutinar todas las prestaciones sociales, yo lo veo como una oportunidad. En primer lugar, una oportunidad para los ciudadanos, para las personas. ¿Por qué? Porque va a permitir, en primer lugar, prestar una atención más personal, más personalizada a las personas. En segundo lugar, también a las personas porque va a permitir que seamos mucho más ágiles las Administraciones a la hora de conceder una prestación o a la hora de conceder un servicio o una atención. Nos va a permitir, dando esa atención personalizada, a cada necesidad, a cada demanda, dar una respuesta. Y también, dentro de la agilidad que las comunidades autónomas, la Administración General del Estado, las corporaciones locales, pues a la hora de conceder esa prestación, pues lógicamente permite conocer con mayor agilidad también a los profesionales pues las prestaciones que se están recibiendo una persona y, por lo tanto, al conocer qué prestaciones de todas las Administraciones está recibiendo una persona, pues permite, quizá, actuar de una manera proactiva y, por lo tanto, detectar también situaciones de vulnerabilidad. Es decir, una tarjeta social que, de cara al ciudadano, va a ser más ágil, va a dar mayor protección, pero, sobre todo, va a permitir también prevenir situaciones de vulnerabilidad y, sin duda, pues va a dar mayor protección y mayor y mejor servicio a las personas, a los ciudadanos, pero, sobre todo, a las personas más vulnerables. Para los profesionales, yo creo que también es una oportunidad porque, sin duda, el poder tener una clave de acceso a todas las prestaciones que pueda recibir un ciudadano, una persona vulnerable, pues, sin duda, va a permitir de una manera más rápida y más ágil, conociendo absolutamente todo, dar una prestación, definir un plan de actuación y, por lo tanto, dar también mayor respuesta a la persona y mayor protección a la persona. permite mejorar también la coordinación entre las diferentes administraciones a tres niveles, va a permitir, por lo visto, en una segunda fase, también tener o incorporar incluso prestaciones de las entidades del tercer sector y hoy lo que hemos hecho es definir esos trabajos previos. Castilla y León, pues, ha propuesto y ha puesto de ejemplo, lógicamente, toda nuestra experiencia que la tenemos, si ustedes la conocen, en dos ámbitos. Uno, porque en esta legislatura nos hemos dotado de la historia social y el registro único que permite, por lo tanto, ya en Castilla y León, y eso es una realidad, conocer a través de este registro único y a través de la historia social, pues, la situación de cada persona que en lo social ha tenido o ha recibido alguna prestación, alguna intervención y eso yo creo que nos posiciona como una comunidad en la que ya tenemos mucho trabajo avanzado. Y luego, otro aspecto que he destacado y he puesto de ejemplo es la red de protección a las personas y a las familias, que, como saben, se constituyó en el 2013 en un momento de crisis y de dificultad que nos permite atender a una media de 160.000 personas al año, que destinamos 180 millones de euros, que tenemos 23 programas en marcha y a 300 agentes y colaboradores. El trabajo en red también nos permite que Castilla y León tenga un trabajo previo muy importante de coordinación desde la comunidad autónoma, con las entidades del tercer sector, con las corporaciones locales, que en definitiva, pues, aporta y va a enriquecer mucho en los avances que se puedan desarrollar para desarrollar lo que va a ser la tarjeta social. Por lo tanto, vemos y veo la tarjeta social como una oportunidad, un buen instrumento que va a aglutinar las prestaciones públicas de todas las administraciones, que va a beneficiar fundamentalmente a las personas, a los ciudadanos, que va a detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, que va a permitir ser mucho más ágiles a la hora de asignar las diferentes prestaciones y que va a permitir también mejorar la coordinación entre las propias administraciones y que los profesionales tengan un instrumento y una herramienta para mejorar también su toma de decisiones al conocer, pues, absolutamente todo de esas personas.